Las ventanas no son nada baratas. Si quieren esto, tendrán que pagar su deuda. Entréguenle esto antes del atardecer a Reedy en el Atrapamoscas. ¿No podemos ir a ese lugar? Bebé Crocs, ¿quieren matarnos? Sé muy bien cómo se sienten. No se preocupen, tengo lo que necesitan. ¿Disfraces? Tú vas a ser Peter, Peter, el repartidor. ¿Eso es todo? ¿Soy solo un repartidor? Eres Pete Parche, asesino secreto. ¿Ya oíste, Moxie? Soy un asesino secreto. Oye, Sertonio, Sertonio, oye, Sertonio, ¿quién voy a ser yo, Sertonio? ¿Eh? ¿Quién voy a ser yo? Sertonio, Sertonio, dime quién soy. Y tú serás Beef McIntosh, la reparadora. ¿Y? Bueno, y también serás asesina secreta. Así me gusta. Yo quiero ser alguien. Por favor, Sertonio, ¿quién soy? Por favor, dime quién soy. ¿Quién soy? Por favor, dime quién soy. ¿Quién voy a ser? ¿Tú? Eres Talula, Piccolo. ¿Eso es? ¿Y yo también soy un asesino secreto? No. Eres una bailarina desaliñada. ¿A la recono? ¿A la recono? Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Pues, no es una bailarina desaliñada. ¡No es una bailarina desaliñada!